El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aprovechó su gira en Roma para visitar al Papa Francisco. Primero, el mandatario dio a conocer que firmó un convenio con escolas ocurrentes, fundada por el Pontífice, un acuerdo realizado en el último día de la gira Roma-Italia. El mandatario estatal aseguró que este proyecto tiene un espíritu laico, dirigido a escuelas secundarias y academias del deporte. Luego, visitó al sumo Pontífice a su residencia. Es el primer mandatario estatal en ingresar al domicilio del Papa. En la reunión hablaron sobre las actividades que se llevarán a cabo en Jalisco con la Fundación. Creo que es una gran apuesta, que más allá de los temas religiosos, es sin duda un ejercicio que tiene un espíritu laico, que tiene un espíritu de valores y principios, que creo que van a ser de gran utilidad para reforzar toda nuestra propuesta educativa. Va a ser un gran trabajo y hoy firmamos ya un convenio, vamos a darles información más adelante, pero la verdad es que fue un gran ejercicio. El gobernador dio la sorpresa de que el Papa envió la bendición para Jalisco. Y adicionalmente, pues déjenme decirles la sorpresa, que de aquí voy a Santa Marta a visitar al Papa Francisco, que me ha concedido el enorme honor de visitarlo en el lugar donde vive, de poder ir a pedirle su bendición para todos los jaliscienses, de poder conocer a un personaje tan importante a escala global. Sin duda es tema de orgullo, es un motivo de alegría y no había querido platicarlo hasta que estuviéramos acá.